B-Business. 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 que pasar por el invierno para después llegar a la primavera, eso es a lo que se refiere a este concepto de que la vida es como las estaciones, entonces tenemos que entender eso, cuando tú arrancas, arrancas en invierno porque no tienes muchas cosas, no tienes recursos, pero arrancas y te pones a trabajar y te pones a trabajar y sigues trabajando y de pronto empiezan a llegar los me gustas, empiezan a llegar los comentarios empiezan a llegar los suscriptores y sigues trabajando y sigues trabajando y poco a poco vas llegando a la primavera y es en primavera cuando ya empiezas a llegar llegan las colaboraciones, llegan los comentarios en grande, se crea el club de fans, nosotros estamos muy contentos porque ese tipo de cosas ya se están empezando a dar también con nosotros, la invitación que nos hicieron las chicas de Double Show estamos muy agradecidos por ellas poder participar en ese evento tan especial de 12 horas continuas de transmisión de YouNow formar parte, vernos por primera vez en un flyer que dijera ahí B Business Jan y Lalo Arias, wow wow, o sea el fuego para nosotros un gran reconocimiento a nuestro trabajo y estamos agradecidos con Diana y Gisela por habernos invitado a formar parte de ese gran evento que tuvieron ellas y 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 Gracias.